Y los sueños me la quitan, bye 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 bye, bye 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 Hola, les cuento que, a pesar de lo mucho que Camilo y Evaluna esconden a su hija Índigo, los medios hacen de todo para ver a la pequeña, por lo que en breves del espectáculo te contamos. Filtran a Índigo, dicen que rebasará a Evaluna y Ricardo Montaner reacciona. Evaluna y Camilo están a días de celebrar el primer cumpleaños de su hija Índigo, una bebé que llegó a sus vidas para pintarla de colores, dicha y emociones que no conocían. Aunque la pequeña se convirtió en la protagonista de sus decisiones, la pareja ha sido demasiado cautelosa con su identidad y optó por conservar su carita en lo más privado posible. Una decisión que a sus fans tiene bastante ansiosos porque desean conocer a la niña, pero lo que ahora filtraron es que Índigo ha crecido mucho. Evaluna y Camilo se encontraban en Miami en donde se reunieron con los padres de ella, Ricardo y Marlene Montaner. La feliz mamá llevaba en sus brazos a la niña, pero llamó la atención lo grande que está. Un detalle que compartió Despierta América y que sus fans no pasaron por alto. ¿Qué grande está Índigo? El tamaño en comparación con la mamá la va a alcanzar rápido, comentó Raúl González al ver las imágenes. Ricardo Montaner también cargó a su nieta, quien seguía dormida, muy cómoda en los brazos de su abuelo. Ante esto, Ricardo dejó un mensaje para el programa y la acción que acaban de realizar por medio de Instagram, y es que señaló que la acción no era ética, ya que la familia ha hecho hasta lo imposible por mantener a la niña alejada de los medios por cuestiones de seguridad, e incluso los cuestionó sobre su contenido. No es ético, ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí? Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público solo por protección, comentó. Incluso los señaló por haber contribuido a exponer su intimidad. Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posibles. Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad, escribió el padre de Baluna. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios.